de igualitaria de la mega de 35 lbas el de manzana Hay excitación, solo concentración Y si yo aquí vengo, en mi mazo hay invitación Hasta que te vengas, ya venga a mí Y yo te puedo hacer feliz Yo sé que tú cortaras tus cul Y todo está cool Yo la conquisté en la casa de Saúl Son a mi arma que saco del baúl La amo y no puede agarrarme de pulso Y se acerca, se le entierro como un ataúl La gringa es como obo y un so cool Se la llevo a Istambul Después le canto melodía como un tronimo Todo hace que te vengas, ya venga a mí Te doy posiciones dos más tres Ey, si viene a mí y te pone así Hay excitación, solo concentración Y si yo aquí vengo, en mi mazo hay invitación Que te vengas, ya venga a mí Y yo te puedo hacer feliz Y cuando ella llega a la mansión Le detrancan position De frente del lado vista hay cada position Ginny si hierba es mi aminillán Si alicia o Cecilia a mí me avisan Y cuando con ella yo abra una cita De su amor y su calor el mystery necesita Por en la europea Asia dijo la lina Hacer que ella se venga es mi aminillán Mis algo, lo hace que te vengas Ven a mí, te doy posiciones dos más tres Ey, si viene a mí y te pone así Hay excitación, solo concentración Y si yo aquí vengo, en mi mazo hay invitación Hacer que te vengas, ya venga a mí Y yo te puedo hacer feliz Dice que fui cortada a dos cool Y todo está cool Yo la conquisté en la casa de Saúl Son a mi arma que sacó del baúl La amo y no puede agarrarme de pulso Y se acerca, se la entierro como un ataúl La gringa es como obo y un so cool Se la llevo a Istambul Después le canto melodía como Roddy Moon Hacer que te vengas, ya venga a mí Te doy posiciones dos más tres Ey, si viene a mí y te pone así Hay excitación, solo concentración Y si yo aquí vengo, en mi mazo hay invitación Hacer que te vengas, ya venga a mí Y yo te puedo hacer feliz Y cuando ella llega a la mansión Le doy gran tan posicion De frente del lado, vista en cada posicion Guinness y hierba es mi aminillan Si Alicia o Cecilia, a mí me avisan Ya que cuando con ella yo abra una cita De su amor y su calor, el mystery necesita Morena europea, Asia, dijo latina Hacer que ella te venga, es mi aminillan Hacer que te vengas, venga a mí Te doy posiciones dos más tres Ey, venga a mí Punta así, hay excitación, concentración Y si yo vengo, en mi mazo hay invitación Hacer que te vengas, que para ti Ya tú no tienes ese feliz Yo, I know I said already me have a warning You have to be big on crystal music DJ G, promoting the precious front Ha, I don't like the original music Go, I'm too proud Yo, I'm too proud I'm from your class and you do G Representative, you know Blu-Fleks, com aia po esquina Y come aia po esquina Ya no, la mov Gracias.